Te juro que te amo, que nunca te mentí Si un día besé otra boca, lo hice pensando en ti Malas personas hicieron dividir nuestro amor Diciéndote a ti que no te amo yo Te fuiste sin darme explicación Esperé tanto tiempo deseando tu calor Hoy vienes y comprendes tu error Te juro que te amo, que nunca te mentí Si un día besé otra boca, lo hice pensando en ti Te juro que te amo, contigo yo soy feliz Mi vida vive en tinieblas cuando tú no estás aquí Que no se apague hoy nuestros besos Que no se apague hoy nuestro amor Que no se apague hoy las caricias Que dure para siempre este amor Te marcha en tinieblas cuando tú no estás aquí Mi manche te ama baby Tú lo sabes Te dijeron a ti que no te amo yo Te fuiste sin darme explicación Te fuiste sin darme explicación Espere tanto tiempo deseando tu calor Te fuiste sin darme explicación Te fuiste sin darme explicación Te fuiste sin darme explicación Que no se apague hoy Música Y tú has de pensar que si lo confía yo te amo Música Música Música